Baja el paro en Castilla-La Mancha y según la encuesta de población activa publicada hoy, el 59,19% de la población en edad de trabajar está ocupada. En el segundo trimestre del año, 18.400 personas han encontrado un empleo. A finales del mes de junio, Castilla-La Mancha registra un total de 288.200 personas desempleadas y 716.500 personas ocupadas. Por sexos, en la región, el 66,8% de los hombres trabajan en la actualidad, mientras que en el caso de las mujeres, el 51% de aquellas que están en edad de trabajar tienen un empleo. Si nos detenemos en la provincia de Albacete, el trimestre pasado se ha cerrado con 50.000 parados y una tasa de desempleo del 26,6%. En comparación con el resto de provincias castellano-manchegas, Ciudad Real, Cuenca y Toledo mantienen tasas de paro más elevadas. Guadalajara, es la provincia con menos paro en la región, registra un índice de desempleo del 24,76%. Son datos de la última encuesta de población activa.